¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Permiso, permiso. Voy pasando y acá estoy. Súper feliz como todos los fines. Y a su vez un poco, medio así, porque ya llega, faltan dos fines de semana más y ya entramos en el loco. No, por favor, que no sea el 2022 loco. No, no, por favor. Ese número es en la quinela, creo, algo así. En el libro de los sueños, no sé cómo se dice, el 22, el 2022. Bueno, tendría que ser un año como el 2020, ¿verdad? En donde números pares saben decir, como que va acomodando cosas y dicen, no sé. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Esto es Morena TV. Contenta de estar con todos ustedes. En el día de hoy, hoy tenemos un súper recontra, reprograma. No se lo pierdan. Quiero agradecer a quienes me luquean. Luquean porque si no, sin ellas, no sería, creo que nada. En estas fiestas sobre todo. Aprovechen, muchachas, señoritas, señoras. Y este vestido, este vestido me encanta. Divino, de Sofito Lai. Que la pueden comunicarse ahora ya mismo, para estas fiestas de fin de año, para alquilar su vestuario, su vestido. Este tiene muchas tablitas. Es un vestido muy precioso. Con una gasita acá atrás, acá abajo, perdón. Divino. Un beso enorme a Sofito Lai. Motas. Beso enorme a ella. Y el pelito, bien planchado, de Inay Peluquería. También besos gigantes, gigantes. Que se encuentra en Castiglioni 43. Hasta cerca de Nación, a Zona Sur. Castiglioni, casi con Cali. Ahí. También pueden buscarla en redes sociales, al igual que Sofie. Y en las pausas publicitarias, también pueden comunicarse vía WhatsApp. Al igual que Noelia Estética, que esta semana hicimos un tratamiento facial espectacular. Y obviamente, un tratamiento corporal también. Siempre no es tal más, ¿no? Pero como que en este diciembre nos podemos relajar un poquito. No comer tampoco así una montaña, pero comer lo que no se comía durante el año. Y ya enero, comenzamos el 1 o 2 de enero a quemar esas calorías, ¿no? Un beso a Noelia Estética, que ahí está en su gabinete, esperando que vayas a reducir, a tonificar y a embellecerte, ¿no? También, mis sueños top. Volví con mi querida amiga, que la encontré nuevamente, a Pau Acuña. Un beso enorme, mis sueños top. Que me hizo manos así súper divertidas, me encantan verano. Y pie también. Y me estoy olvidando de los pies. Que siempre dicen que el pelo y los pies son los más importantes. Esto es, sandalias divinas, ¿de dónde? De los muchachos divinos. Que siempre, de hoy, está así repleto el local, porque todos los zapatos son espectaculares. Ahí, en Teatón del Tucumán, 22, mucha mujer. Creo que ya los mencioné a todos. Gracias, gobierno de la provincia, municipalidad, por acompañarnos siempre. Un beso enorme, en especial a la gente de prensa, de municipio y de gobierno. Bueno, a todos los que hacen prensa de la provincia, ¿no? Un beso enorme también a su Secretaría de Cultura de Municipalidad, al arquitecto Leñame, a Augusto Sani. Les mando un beso enorme a La Negra, un beso enorme a toda esa gente. Que la verdad, así, se zarpa, realizando espectáculos públicos para los barrios. Yo estuve hace muy poco, no sé si comenté en el programa anterior, pero ahora lo comento, en el barrio General Paz, en una plaza pública de Juan, bueno, esa plaza. Juan y Dionisio Díaz, la plaza ahí en el General Paz, un beso enorme a los vecinos. Es para contar, la verdad, porque era un día viernes que parecía que llovía y yo llego con mi banda. No voy a dejar de contarlo porque es súper anécdota. Llego con mi banda, llegamos, no sé, para tocar, para todos los vecinos. Y había solo un escenario así y el sonido y todo lo que es la organización del municipio. Y de pronto llegamos y no había nadie, o sea, ellos, y de pronto comenzó a sonar la banda, comencé a sonar y no sé de dónde salió. Salieron todos los vecinos de todo el barrio completo, se llenaron las sillas. Unos 100 niños más o menos, con sus mamás, sus papás, pasaban las motos, los autos, se paraban. Un beso enorme, me quedé mucho tiempo ahí después saludando a toda la gente. Y aprovecho para acá para compartir esa alegría de poder interactuar con todos. Porque eran muchos televidentes de nuestro programa y la verdad me emociona, me enorgullece estar ahí, poder interactuar, saber que miran nuestro programa y que disfrutan tanto de mi música. Es que mando un beso enorme y gracias por el tanto, el amor, el respeto, el cariño. Fue increíble, beso enorme y obviamente a donde me presento también. Arlanco, ¿les parece? Comienzo con toda la música, obviamente, porque para eso estamos. Y dejo de hablar, así arranca el primer bloque, vamos. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí de navidad y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído. La fama esta me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Regalame otra noche y quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver. Me perdiste de vista. Ahora con otro, ¿con quién vacina en la pista? Algo se no me insista. Da muchas vueltas, parece motociclista. Ninguno con este porte. Tengo este jodido y sin hacer deporte. Nada más es que me importe. Porque mi brujo, la ansia cambió su norte. Cambió desde que te fuiste tú. Papi, eso lo sabes muy bien. No me vengas con esa actitud. Quizás la conozco yo también. Ahora no, 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 se espera para ti, no. Ay, yo se espera para ti. No se acabó en lo que esta noche no dimos. Ay, lo que esta noche no dimos. Porque lo que sé que quieres saber, ¿dónde estoy? Dime, Mike, que la que hay, esa night, te queda nice. De tu clase ya pocas hay, ninguna cabe en tu size. Saca un rato, que estás sola, ya me dieron el dato. Dame el pin, yo te caigo de inmediato. Ellos intentan y yo ni trato. Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima. Ey, vamos a hacerlo. Aprovecha el clima. Tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby. Vamos a hacerlo, que está rico el clima. ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído. Es personal, pa' novio no has nacido. Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído. ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido, ya es suficiente lo que tú has comido. Que no parezca esto me ha dolido. Y de lo pasado yo no me olvido. Regálame otra noche, quiero verte. Te hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Regálame otra noche, quiero verte. Que hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy. Go, 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 go. Gracias por ver el video.